Amigos, buenos días. ¿Cómo que vamos a saludar? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, Juan. Cuánto tiempo. Contamos lo mismo. Sí, realmente, bueno, un gusto, un gusto charlar con vos y un gusto poder contarle un poco a la gente de nuestro Capitán Sarmiento un poquito en la actividad y bueno, en fin, vino bien que nos encontramos en el día de ayer y un poco charlar de estas cuestiones porque teniendo en cuenta esta situación tremenda que nos toca vivir. Jorge, estás obviamente en algo que vos tenías de capacidad. Demás está diciendo que recontra cómo no te lo vamos a dar. Claro, yo tengo la suerte de, digamos, después de bastante tiempo. Yo nunca me fui de cultura, siempre estuve, pero bueno, las cosas no estaban dadas en años anteriores para que uno pueda trabajar a fondo y bueno, tuve que conformarme, por decirlo de alguna manera y bueno, y ser útil en el resto, en distintos lugares de mi país porque fue, gracias a Dios que mucha gente así en distintos lugares me ha tenido muy en cuenta y eso me mantuvo vivo, mantuvo viva la llama en mí de este trabajo cultural que lleva muchos años. Jorge, dicen que nadie procede. Jorge, dicen que nadie procede. Vos no lo fuiste por mí. Vos no lo fuiste por mí. ¿Cómo, Juan? No te escuché bien. Digo que dicen que nadie procede. Vos no lo fuiste por mí. Vos no lo fuiste por mí. Vos no lo fuiste por mí. ¿Cómo qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿En aquel tiempo? ¿Digamos en años anteriores? Claro, claro. Y bueno, mira Juan, yo eso es algo que no... Vos creo que algo me conocés y yo no puedo decir realmente muy bien, no me sentí lógico, pero bueno. Siempre de alguna manera me sentí útil porque en pequeña medida o lo que sea siempre traté de ser útil para la dirección de cultura de mi pueblo y además siempre estuve en un medio de comunicación como la radio y bueno, y después todo lo que, como te decía, ese ser asesor o jurado o coordinador en distintos lugares del país me mantuvo vivo y eso me ayudó mucho psíquicamente. Y bueno, yo digo tarde o temprano de alguna manera seguiré siendo útil en mi pueblo que es lo que uno más siente, digamos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios desde diciembre, a pesar de que debido a esta pandemia, bueno, mucho no se puede hacer, pero se está trabajando de una manera virtual desde la Jefatura del Área de Cultura, yo no soy director, pero sí estoy a cargo de la Jefatura del Área, estoy trabajando con Marita Zanovini, con Martín Ullúa, hay una comisión de cultura que también de a poquito va comenzando a hacer tareas y bueno, todo eso, por supuesto, desde un intendente como Javier Iguazel, Fernanda Storin y todo el grupo para que uno está tratando de acomodar ese carro en esta situación difícil, ¿no? Y de esa manera ser útil, todo lo más útil posible, porque yo ya no soy un nene, tengo 64 años y tarde o temprano me voy a jubilar, por supuesto. Los complicó la pandemia. Sí, vos imagínate que a lo mejor, no sé cuál es tu caso, Juan, porque bueno, vos sos una persona que está en contacto continuo con la tecnología. Yo, como trabajador de la cultura, siempre le di mucha importancia a la tecnología, pero no la manejaba, salvo las cuestiones elementales, como puede ser Facebook o WhatsApp o cosas así, simplemente otras cosas más sencillas. Pero bueno, con el grupo que me toca trabajar, de una u otra manera, uno aplicando ideas, otro manejando más la tecnología, y bueno, nos vamos complementando y se van haciendo cosas que a lo mejor no tienen un peso directo, pero son muy importantes, son muy importantes porque eso, en la parte virtual hay que saberle dar importancia, también poderla difundir lo más correctamente posible, y no dejar de trabajar la cuestión de base para que cuando lo presencial se pueda llevar a cabo, ya uno tenga, como quien dice, ese plan de trabajo para seguir y seguir profundizando en todo lo que tiene que ver con la cultura de nuestro capitán Sarmiento, pero nosotros formamos parte de una provincia, de un país, y no estamos exentos al resto del país, por supuesto. Jorge, ¿igual se están haciendo algunas cosas? Sí, no, por supuesto, desde el comienzo, te imaginas que cuando en plena cuarentena, desde el municipio, se destinó un dinero como para 15 talleres, esos 15 talleres se iniciaron en forma virtual, ahora despacito, algunos continúan en forma virtual, otros van a ir pasando, en la medida que se pueda, a lo presencial, pero ya es una base muy importante, es una base muy importante. También, lo que, digamos, lo que uno tiene, digamos, metido en uno mismo, que es ese poder recuperar, te imaginas que Caguané, ya lo teníamos, estábamos esperando a los artesanos, y bueno, 24 horas antes hubo que frenarlo, fue todo un tema, pero bueno, fue todo un trabajo, desde que comenzamos a cargo de la jefatura, en conjunto con la gente que me toca trabajar, bueno, se trabajó a full, y bueno, y bueno, este año que viene no se sabe que puede pasar, pero también hay que estar preparado para trabajar en forma virtual, y después comenzaron a desarrollarse tareas virtuales, como vamos a suponer, para lo que era el 25 de mayo, lo que era el 9 de julio, lo que es la semana de la cultura, lo que fue la, lo que fue la, otros meses de activar, lo que fue la, todo lo que era costumbrismo de la caña con rubo, bueno, todo se fue haciendo de una manera virtual, y nunca se dejó de trabajar para decir, bueno, cuando se pueda recuperar la fuerea del libro, cuando se pueda recuperar un salón de pintura como el que teníamos, que eran provinciales, te imaginas, volver a hacer eso de una manera provincial va a costar, pero bueno, en eso estamos, cuando pueda, cuando se pueda continuar con el certamen literario provincial, que ahora ya, ya se comenzó de una manera local, para después poderlo, este, catapultar hacia la provincia, pero hay que comenzar de una manera más sencilla, también están, está el certamen de fotografía, que ahora se robó todo en forma virtual, y, y los torneos bonaerenses, que, aunque no tengamos tantos inscriptos, pero ya son 25, 30 personas que este año van a participar de los torneos, viste, todo en forma virtual, este, y después, prestarle atención a los escenarios culturales que tenemos en Sarmiento, que son mucho más que antes, tened en cuenta que yo trabajaba desde la estación, y no había otra oportunidad, o con biblioteca, o con las escuelas, lo que sea, pero el lugar nuestro, era el centro cultural de la estación, ahora, ya, la estación, va a pasar a ser, a hacer el museo en forma completa, el cine español despacito, se va a ir recuperando, siempre en contacto con, con el centro de jubilados, con la gente que está, que venía estando a cargo, por supuesto, pero es una manera de que ya cultura municipal, pueda ir aprovechando esos verdaderos templos culturales, y el monumento a la bandera, que ya está el proyecto, y se va a ir armando, en el salón principal, la exposición sobre la creación de la bandera, eso va, eso se está haciendo en conjunto, con los creadores de la bandera, más la gente del museo, y por supuesto, con nuestro municipio, ¿no? Jorge, no me imagino, no me imagino, no me imagino. Es tremendo, mirá, hay cosas que cuestan, a mí me cuestan mucho, porque te imaginás, yo soy una persona de lo presencial, me considero un trabajador de la cultura, yo hace 34 años que trabajo en esto, y cuesta mucho asumir lo virtual, pero también hay que, tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo esta situación, ¿no? Y que unos piensan de una manera, pero acá hay una base, que es el cuidado, el cuidado hay que tenerlo, se piense de una manera, se piense de otra, como nos ocurre en el terreno de la política, y qué sé yo, pero el cuidado humano, del ser humano argentino, y de todo el mundo, tiene que estar a flor de piel, y los cuidados fundamentales, ya sabemos cuáles son. Cuando se sugerió, Juanito, cuando se sugerió, por ahí que era, a cura de la discusión, terminó siendo buena, ¿no? Terminó siendo muy buena, Juan, porque, te imaginás lo que me ocurrió a mí, cuando me llama nuestro intendente municipal, y me dice, Jorge, que esta es la realidad, así, así de claro, con Fernanda Torino, y, y yo tenía, con, con todo el grupo que trabaja en cultura, más, la gente que nos ayuda, como el Chuma Uregis, Sebastián, este, Sebastián, este, Sánchez, y bueno, todo el grupito que nos venía ayudando, Diego Lafranconi, Brissi, bueno, todos los chicos que venían trabajando, además de Marita, Martín, y todo el equipo, pero, y más ese compromiso que uno tiene con el país, porque, esta cara que vos ves ahora, era la cara visible ante el país, entonces, fue difícil, fue difícil, pero después, terminé agradeciendo, porque, ¿qué hubiese pasado con las 140 personas acá en Sarmiento? ¿no? Jorge, ¿lo de Cine Español están instalados? Nos instalamos, digamos, desde hoy, mirá, desde hoy, con la oficinita de cultura, este, pero, van comenzando de a poquito, sobre todo en las salas de adelante del cine, y se va a ir utilizando el patio, que entonces, nosotros le llamamos isla esplanada, ¿viste? para trabajar afuera, con algunos talleres que se puedan trabajar, en forma, en lo que sea exterior, ¿no es cierto? Porque, sabemos que tenemos que tener todos los cuidados, pero, despacito, ya por lo menos, se instaló la oficinita, y la designación de los lugares, para algunos talleres que comienzan a ser presenciales, de a poquito, ¿no? Y la sala principal, bueno, ya es un trabajo, muy grande, pero, está, en muy buenas condiciones, a pesar de su antigüedad, porque, no nos olvidemos, yo tengo 64 años, y yo no había nacido, y ese era el tradicional cine vitre, que después fue el Club Argentino, y qué sé yo, bueno, el cine vitre, el cine español, era de la sociedad española, y competía con el cine ítalo, en películas, en presentaciones de teatro, radioteatro, era una cosa increíble, ¿no? ¿Y los talleres que se están haciendo en el monumento hoy, van a pasar al cine español? No, no, talleres en el monumento, no se están, el único taller que se está realizando en el monumento, es el taller de fotografía, no, no hay talleres en el monumento. ¿Va a quedar en el monumento? ¿El monumento? Y eso, calculo que no, porque ahora, cuando sale el cine español, viste, lo que queremos es que el monumento sea el monumento a la bandera, con algunas actividades afines, por ejemplo, exposiciones, está el salón auditorio, está la sala de proyecciones, pero que sean actividades, ¿no es cierto? Y por ahí alguna actividad, sí, pero los talleres, el grueso de los talleres van al cine español. Cambia todo, cambia, 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 dice el tema, con tiempo. Antes, festejábamos el día de la raza, estábamos equivocados, ¿no? Estábamos equivocados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este es un tema que yo no sé qué tiempo tengo, Juan, con vos para hablar, pero este es un tema que... ¿Qué quieras? Bueno, lo voy a hacer cortito, yo personalmente, yo, Jorge Bojanich, tengo un apellido croata, Bojanich, Gurdulich, ¿no? Por parte paterna, digamos, Welfi, parte paterna, pero por parte materna, que es lo que no conoce la gente de mi pueblo, de Capitán Sarmiento, mi madre, Carvallo de apellido, como Ramón Carvallo, como tanta gente del pueblo, pero no es de acá de Sarmiento, mi madre tiene descendencia española, vasca, pero también muy guaranítica, entonces el aborigen siempre estuvo presente, yo tuve una bisabuela guaraní, además de mis bisabuelos croatas y criollos, entonces la mezcla de la cultura argentina es eso, nosotros somos resultante del aborigen, el criollo, el afro, que nos olvidamos, o el negro, como quieras llamarlo, y el inmigrante, son cuatro corrientes que han hecho lo que somos, y no hay vuelta de hoja, hay lugares que a lo mejor no está tan mezclado la cosa, como puede ser en la zona del altiplano jujeño, o qué sé yo, pero en general toda la Argentina es una mezcla, y esa mezcla hay que entenderla como tal, como tal y por tal cuestión, el sistema educativo debería haber estado preparado desde hace muchísimos años para absorber esa mezcla, y no que nosotros, que la madre, Patria, nosotros somos una mezcla, todo es importante, pero somos una mezcla, y lamentablemente en esa mezcla hay por lo menos dos vertientes, la aborigen y la afro, que no se la ha tenido correctamente en cuenta, y bueno, tenemos, sobre todo en el tema aborigen, tenemos una influencia muy grande, muy grande, nosotros tenemos más de 30 pueblos aborígenes viviendo en la Argentina, porque no podemos, acá se habla del aborigen en el tiempo pasado, y no es así, acá mismo, en mi capitán Sarmiento, hay mucha gente descendiente de aborigen, y ni qué hablar, en el norte, en Cuyo, en la Patagonia, o en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, cada lugar ha tenido una influencia increíble desde el tema aborigen, pero lo que pasa es que el aborigen no ha sido difundido correctamente en las vertientes educativas, entonces, claro, todo lo que se va conociendo del aborigen es por investigaciones, y se da a través de charlas o esas cosas, pero no es, no hay una materia en las escuelas que se enseñe y se profundice sobre el aborigen, siempre es como que, bueno, vinieron los colonizadores y ya está. Entonces, la prueba en este tiempo la tenemos, que el aborigen sigue padeciendo muchísimas humillaciones y muchísimas, muchísimas cosas que no son buenas, ¿no? ¿Te imaginas? Hay lugares donde hay problemas de alimentación, hay problemas de acceso al agua, yo no te quiero decir, y bueno, y hay lugares, gracias a Dios, donde el aborigen se ha establecido lo mejor posible, y bueno, y trata de seguir conservando su lengua, sus costumbres, su arte, todo lo que cada uno intenta, amoldándose al país que le toca vivir, que es la Argentina en este caso, pero ha tenido, ha sufrido una humillación tremenda desde muchos años, y después las grandes matanzas. Entonces, me parece correcto que no se celebre el día de la, sino que la semana del respeto a la diversidad cultural, y de esa manera vamos a estar mucho mejor, y podemos ir trabajando de una manera más correcta en cuanto a lo educativo, ¿no? Hay un video que prepararon, ¿por qué no? Sí, sí, Juan, hola, Sí, ahí te pusiste de costado de vuelta. Ahí te pusiste de costado de vuelta. Ah, bueno, perdón. ¿Querés que veamos el video mientras lo corregís? Justo me surgió una llamada, Juan, pero voy a tratar de no contestar por ahora. ¿Puede ser? Sí, sí, vemos el video mientras. Vemos el video, vemos el video, Juan, sí, sí. Dale, dale. Te cuento después del video. 12 de octubre, día de la recordación y reflexión de las cuatro vertientes que hicieron posible lo que como argentinos y americanos somos actualmente. Una de ellas, muy importante, la origen, sufrió y sufre los embates y desigualdades provocados por el ser humano. Muchos son los pueblos que en nuestro país y América luchan y trabajan por seguir manteniendo su cultura, su lengua, el arte, las costumbres, relación con la naturaleza. Muchos continúan viviendo en sus lugares de origen y muchos tuvieron que emigrar a grandes ciudades. Y se han instalado en los alrededores de ellas. Ejemplos en el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Pilar, Resistencia, Chaco, etc. Más de 30 pueblos aborígenes se encuentran distribuidos actualmente a lo largo y ancho de la Argentina. Y más de 20 lenguas se conservan en el habla normal. De acuerdo a las regiones, en el noroeste y litoral de nuestro país se encuentran, entre otros, los pueblos como Mocoví, Huichí, Pilagá, Vilela, Guaraní, Mbiá, Charrúa. En el noroeste, Collas, Chané, Quechua, Diaguita, Abáguaraní, Huaycurú, Lules, Chorotes, Curupí, Omaguay, Vaca, Castil. En la región central, Ranquel, Pampa, Comechingón, Sanavirón. En la región cuyana, Huarpe. En la región patagónica, Selklam, Mapuches, Tehuelche. Por todo eso, muy grande es el aporte cultural que brindaron, brindan y brindarán los distintos pueblos aborígenes en la geografía de la Argentina y de toda América. Por todo ello, y por ser originarios de esta América, luchemos, aprendamos, transmitamos y eduquemos de la mejor manera a nuestros semejantes para que se pueda lograr en un futuro no lejano la gran valoración e equilibrio e igualdad de nuestros pueblos aborígenes para que junto a las raíces criollas, afro e inmigrantes se constituya la gran cultura de nuestro país y de toda América. que importante que es saber quiénes somos, el saber quién soy, quién me ha creado y para qué. Yo soy Haniji, como dicen los antiguos, o Kwanieri, que quiere decir literalmente desde lo antiguo o profundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos entendido que la raza nuestra fue acá, de esta tierra, y por eso que dice Mapuche, gente de la tierra, yo soy un indio, yo tengo traje, tengo gombachas, tengo gotas, no me pongo de chiripa, porque demasiado conoce mi Dios, que soy indio, y somos Mapuche, nosotros somos Mapuche. Yo soy Damaso Caitrú, nacido en Rucachoroy, 24 de septiembre del año 1908. Gracias. 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 término, vos sos responsable de un medio de comunicación muy importante que es el audiovisual y es muy importante y a mí como trabajador de la cultura me interesa mucho que esto lo conozcan con nuestro pueblo fundamentalmente y bueno, yo tengo que agradecer también que allí con los conocimientos, digamos de la tecnología tanto Marita Sanovini como Martín Ullúa y qué sé yo más o menos fueron eslabonando la idea de uno más el material que uno puede ir poniendo, hay tanto material, pero bueno, es lo que salió en ese momento y hay un testimonio de la misma gente, por más allá que esté la voz mía explicando ciertas cosas, pero ahí está la gente ahí está el aborigen en persona, no es que nosotros tenemos que hablar que esto ocurrió son cosas muy actuales y y bueno, es muy interesante aparte la música la música allí hay material de Justina de Oruro en el tema de Coya con Micaela Chauque que es conocida por la gente de Capitán Sarmito que es mujer cantante aborigen quechua Beatriz Pichimalén que es una mujer cantante mapuche y Emma Cuanieri que es la esa voz que ella dice de quién soy ¿no? y después canta en en com o toba como se lo quiere llamar y y bueno y después gente representativa de distintas etnias ¿no? así que bueno bienvenidos 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 al avance del otro mundo pero estas cosas no las podemos perder si Juan yo te agradezco muchísimo bueno ayer gracias a Dios que nos encontramos y yo hacía unos días que quería verte porque es interesante que al menos la gente hay gente que lo vio ya lo ha visto lo ha valorado te habrá gustado más o menos pero tuvo por lo menos la oportunidad de verla y escuchar pero hay mucha gente que no entonces que es mejor que un canal y bueno y un poco poder expresar desde uno todo esto ¿no? porque no nos olvidemos que son cuatro las vertientes ¿no? el aborigen la criolla la afro y la del inmigrante estoy en deuda con justo yo tuve un problema de salud de mi padre para la semana del inmigrante y hay un material hermoso preparado que si Dios quiere ya no vamos a llevar a cabo con inmigrantes y descendientes de inmigrantes de nuestro pueblo de distintas de distintos lugares porque los primeros inmigrantes fueron los los irlandeses pero después vinieron los franceses los italianos los españoles los vascos los croatas los sirios los libaneses tantas que los polacos y que fueron los que en definitiva con todas las otras culturas que ya estaban son lo que hicieron lo que somos actualmente en todo nuestro país cada lugar tiene su particularidad porque cada lugar tiene su geografía su gran influencia sus tonadas porque te imaginas que la Argentina tiene distintas maneras de hablar en las distintas regiones y esa tonada se le debe al origen se habla en castellano pero la tonada cordobesa santiagueña correntina chaqueña cuyana o patagónica o lo que sea o misionera tienen esa influencia en el hablar del aborigen el cordobés por ejemplo que es el el que alarga las palabras ese alargar de palabras se le debe a los anabirones o comechicones pero todo tiene que ver ¿no? y bueno nosotros tuvimos justamente el aborigen que habitó esta zona desde la zona de Varadero y San Pedro y la zona de Lima Alcina era el aborigen guaraní que en este lugar recibieron el nombre de querandíes toda la parte de la costa del Paraná del lado de la provincia de Buenos Aires pero acá recibieron ese apodo de de Caguanés por según dice la leyenda por una yerba muy parecida al orégano que era una yerba olorosa Caguanés significa yerba olorosa o yerba fuerte entonces bueno ¿qué le decimos al joven? que en sus manos tienen muchísimo para seguir investigando investigando el epicentro de la investigación está en paradero que es donde más investigación sobre el aborigen de esta zona hay pero también arrecifes a través de don Luis Pacuse arribó mucho material porque don Luis Pacuse investigó mucho las costas del río arrecife donde encontró restos de cerámica de herramientas y cosas que después las puso al servicio del museo de arrecifes y bueno en esta zona existió ya en este momento por supuesto es mucha la descendencia no está en presencia el aborigen pero sí tenemos una raíz que justamente Caguaneno lleva el nombre del arroyo o el encuentro de artesanías o en su momento una fábrica de elementos de tecnología pero que tiene que ver justamente con el aborigen que habitó esta zona ¿no? que no era exactamente el Pampa que eso ocurrió ya de Chivilcoy para el sur de la provincia o el este o el oeste sino que tenía que ver más con el guaraní te muestro algunos mensajes Jorge Diana dice que gusto escucharte Jorge saludos para los dos te escucho muy bajito Juan bueno ahí está el mensaje de Diana que dice que gusto escucharte Jorge saludos para los dos Nélida con el dedo arriba Natu dice Jorge es una persona tan valiosa para nuestro centro cultural y tengo uno más de Mariela que dice Jorge es lo más especialista en el tema donde nunca debió dejar de estar son algunos de los mensajes de la gente Jorge que está viendo la nota en vivo que estamos haciendo por Facebook el cariño que vos sentís en la calle Jorge bueno te escucho bajito pero algo te escuché yo agradezco muchísimo porque se trata de gente de mi pueblo y yo soy fanático de mi país y del mundo pero mi pueblo es mi pueblo y es algo que si uno se siente útil en el pueblo de uno ya es doble la satisfacción y ojalá bueno por el resto de mis días tenga la suerte de siempre de alguna manera ser útil que es lo que más me interesa más allá de cargos o no cargos pero sí ser útil escuchado valorado por qué no decirlo porque bueno yo dediqué desde hace 34 años que dediqué mi vida al terreno de la cultura y siempre de chiquitito uno lo trae me fue formando pero esos grandes maestros que me dieron el espaldarazo bueno hicieron y tener gente acá en Capitán Sarmiento como en este caso desde nuestro intendente municipal Fernanda Astorino y el grupo que está en Casa de la Cultura como Marita Sanovini o Martín Ullua que sean un grupo de trabajo que bueno donde también uno tenga esa forma de que las cosas no caigan en saco roto y se hagan se vaya trabajando pero siempre teniendo una meta Jorge como para ir buscando el final de la nota te tiro un nombre a ver qué es lo primero que te viene a la mente te escucho muy bajito Juan te tiro un nombre para ver qué es lo primero que te viene a la mente Luis Humberto Napoli Luis Humberto Napoli bueno Luis Humberto Napoli fue un ser más allá de ser un gran artista plástico nacido en Pergamino hecho artísticamente muchos años en Luján para Capitán Sarmiento y para mí fue una de las personas más importantes que yo cuando comencé a trabajar en cultura tuve digamos como apoyo y como la persona que marcó en el terreno de la plástica me dio me marcó una huella muy grande para que uno pudiera trabajar en el terreno de la plástica pero de la cultura en general una persona muy profunda muy buena y realmente extraordinario Luis Jorge muchas gracias por tu tiempo bueno muchísimas gracias a ustedes Juan disculpe por ahí venía escuchándote muy bien a mí un poquito bajo pero esperemos que haya salido lo mejor posible y estoy bueno estamos ojalá todo la salud la situación que vivimos bueno pueda apiadarse un poquito y que podamos seguir desarrollando el trabajo cultural lo mejor que podamos y siempre y cuando nos dé también la capacidad para para dentro de lo que se vive poder desarrollar cosas que sean útiles y bueno y volver a a que Capitán Sarmiento tenga ese movimiento y que se inserte en el movimiento de todo el país ¿no? Muchas gracias Jorge Muchas gracias Juan muchas gracias realmente para vos Ha sido un gusto muchas gracias